Música 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 ¡Suscríbete al canal! Ndonde mulanda, numbanga wajanzanga pe Awe nchi navikosa, tata Nchi navikosa Bajao, ni mwana weu, na nirapuri we Bajao, ni kataleza, na nirapuri we Batu nimewe, uwe italende, chila pina dupu lecha chinde Batu nimewe, uwe italende, chila pina dupu lecha chinde Vayao, ni mwanawe, nalilapuri mwe Vayao, ni tatale, nalilapuri mwe Batuti mwe, mwereka lenge, chula patatufu lechachi Batuti mwe, mwereka lenge, chula patatufu lechachi mwe Awa na wanchi mwa, na wa muka mfilo Yawe wale lila, wale tilesa toa kwinge Awa na wanchi mwa, na wa muka mfilo Yawe wale lila, wale tilesa toa kwenye Awa wale fwaee kumpu, wale fwaee nchito Na mwale lila, wale tilesa toa kwenye Awa wale fwaee kumpu, wale fwaee nchito Na mwale lila, wale tilesa toa kwenye Avaluene, navaka kwa, navumarilina, waleti leza tu afuini Avaluene, navaka kwa, navumarilina, waleti leza tu afuini Leza tu afuini, leza tu afuini, leza tu afuini O yawe tu afuini, yawe tu afuini O yawe tu afuini, yawe tu afuini, kwa, navuene O yawe tu afuini, yawe tu afuini 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 Señor, en tu nombre te dijiste, Call unto me and I shall answer you. Señor, este es nuestro llamo. Recuerda nos en los momentos de problemas. Llega y protege nos. Amén. Iwa yawe, iwa kafwa tuakwata. Iwa yesu, itakwaba na ombi. Iwa shuama, ukapusha tuakwata. Iwa jaili, itakwaba na ombi. Iwa yawe. Iwa yawe. Ywa gak akuritias. Ywa yawe. Ywa yewa. Gracias por ver el video.